Hola gente de Youtube Aquí Flijeria que estamos en una nueva partida De Smite, esta vez estamos Por primera vez de ADC Y a ver que tal se me da la verdad Me he comprado Me voy a comprar el nuevo ítem este Que lo que hace es darte 15 de poder físico 90 de salud Y 5 PM5 que es la regeneración Y que más te da Y restaura 4% de mana Cada segundo No es mucho Pero bueno Y bueno Estamos por primera vez aquí Vale, me he liado No, no me he liado Si, que pasa aquí No, no, no No me he liado, no me he liado Mira Golfir, que bonita Mira que bonita No Mira que bonita Mira que bonita Como vuela Me acabo de liar Si os digo la verdad Mira, 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 mira Mira como vuela Atac Se ve que el Zanotos ese no había jugado De ADC Y bueno, esta es la primera vez que he probado el buffo este Jungle buff Atac speed 15% De daño Vale Y bueno Y bueno, estamos por primera vez Hace ADC's Y a ver que tal se nota Voy a subir esto para el escape Estamos contra un Artemis Y un Ymir Falta uno del otro equipo Acaba de venir mi perra aquí Y he quedado diciendo Hola papi, que tal Y bueno, a ver que tal sale la primera partida con un ADC Ya sabéis que ADC es una de las clases que mejor se me da Eh, quitando el Honglai A veces Bueno y solo Solo también se me suele dar bastante bien Y bueno, a ver que tal se me da Tengo bastante regeneración de mana en verdad Pero bueno Vamos a empezar a pegarle a la torre Como su Ymir no está Por ninguna parte VF3 voy a decirlo Cancel that Y vale A ver Que os tenía que decir La 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 Así que Les han bajado Y ahora esto Han reducido un montonazo El daño que hacen Y me están dando tironcitos No sé por qué Bueno en verdad sí que sé por qué He apagado el problema de la tarjeta gráfica Y ahora se me ha quedado como pillado Y tengo que reiniciar el ordenador Pero no lo reinicio y no sé por qué Wow, un daño muy bruto Se ha comprado la tira esta Y directamente a por eso Vale Es la malao ¿Habéis visto los cangajitos ahí? Es muy bonito todo Voy a subir el 1 Porque como tenemos que limpiar rápido A ver cómo limpiamos No sé si el Que normalmente se utiliza para Limpiar con Artemis También lo han reducido o no Pero bueno Hago bastante daño La verdad Como veis Vete Vete tú Tú tranquilo por mí Yo estoy bastante cómodo Ahora mismo Me voy a ir para atrás Porque no quiero jugármela Fue un tonazo a la espalda Estos días macho 1.400 Vale, perfecto No lo han bajado VF3 Cancel that Si ven aquí Que tal compañero Te podría reventar Si quisiera No vais Rama es uno de los dioses ADC Que mejor se me dan Es el ADC que más me gusta De hecho Al principio lo odiaba Cuando salió Pero según lo he ido probando Me encanta Como veis tengo más push Que La tía esta Realmente me lo puedo cargar Y no estoy teniendo Ningún tipo de problemas Con respecto al mana En verdad Me está dudando bastante 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 bonita En ese Tampoco que lo esté necesitando En demasía Y lo estoy gastando mucho A ver Pégale A ver si podemos matarle Yo creo que le mato No He fallado el último básico Se la ha jugado Se la ha jugado No se la tendría que haber jugado La próxima vez Con que no vayas Perfecto V QN A ver si lo compra Señorades Por favor Y ahora le da la experiencia Y el oro Que necesita Para Comprar Para hacer más cositas Mi costo Mide Yo estoy muy cómodo Aquí ¿Vale? Vosotros dejadme V VF3 Ok Está sonando el móvil Voy a quitarlo de aquí Porque si no me causa interferencias Y esto no va a dar Me lo quito Vale Perfecto Hasta que el Artemis no se vaya Yo no me voy a ir Vamos a limpiar la línea VSR Cancel Ataca 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 El minion Que tiene Muy bien Muy bien Petrit No sé por qué Se va a jugar El tío Este tanto Que sí Que igual Podríamos haber Ganado Pero yo prefiero Que no nos la juguemos Que ya ha muerto una vez Y paso Se ha venido con los stacks Mierda Tengo que irme Hemos robado el buffo Es algo importante también Tengo que decir una cosa VF3 Y es que a la skin de Hell La han cambiado ya Y ya se llama Hell and Spicy En vez de llamarse En vez de llamarse Sugar and Spicy Se llama Azúcar y especias VSR Me gusta este objeto Este activo VF3 Voy a decir Voy a coger esto de velocidad O voy a coger No sé No sé Comprar un par de ward Y esto Venga Es que le da vergüenza Macho Vamos para allá Es que te aumenta un montón El mana En la regeneración En verdad Tampoco es que tenga Un mana Increíble Pero Aumenta un montón Si veis a mi perra Ahora mismo Está más graciosa Que yo que sé Está en plan Mirando la ventana Apoyada en la pared Con la cabeza Apoyada En su Pierna Pero está asintada ¿No? Y es en plan Gracioso Compañero Hasta la última Vete 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 Tío Si no se hubiera puesto ahí Yo creo Bueno, no No Creo que igualmente no No, no Tenemos tres No, no, no Tiempo perdido Vale A ver Voy a subir el dos Voy a coger mis flechas Voy a coger mis flechas Ya a ver si me puedo cargar esto Yo sinceramente prefiero tirar la La torre Está muy mal de nivel Este tipo Tendría que rotar este tío No está rotando nada El Hades El Perdominion Me está molestando Perfecto Silvana Entonces se está arrasando Tampoco se nota demasiado El tema de Del nerf Que le han metido a eso Vale, perfecto Aquí, falla No Vamos Por favor Me salvamos Pegado El chaval este Voy a hacer el buffo Pues nada Pues si ganamos No, me he muerto Eso está bastante bien Una partida con rama Me ha gustado No lo hemos cagado Vamos a ir ahí Directos a la victoria El objeto de ser Lo hemos probado Como ha sido mi primera partida Con rama La voy a subir Pero Voy a subir otra Vale Eh, o sea que Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente partida Con rama No sé a qué hora la subiré Pero esta va a ser la primera Adiós No sé a qué hora la subiré No sé a qué hora la subiré